Como ya se había anunciado antes, desde este viernes 16 al domingo 18 de septiembre se realizará el primer torneo internacional de básquet en el Colesio de Equipa. Un evento único en nuestro país que reunirá principales figuras del deporte de las canastas que demostrarán su calidad y su talento. Asimismo, esta semana están arribando los equipos participantes de esta justa basquetbolística. El primero en llegar a nuestra ciudad es el equipo proveniente de España, Río Natural Mombus. Uno de los clubes con más reputación no solo en la península ibérica, sino en Europa. El que traerá a sus figuras como Alberto Corbacho y Roscoe Allen. Así también, este jueves arribará a la Ciudad Blanca el campeón intercontinental 2014 Flamengo de Brasil y Weber Bahía de Argentina. De igual forma, por nuestro país nos representará el equipo de Elite Sports Basketball. Cabe resaltar que el precio de las entradas por los 3 días es 80 soles y los niños menores de 12 años no pagan.